Está suenando un celular Ahí voy, ahí voy Es el pájaro, loco Ay, ya no vi quién era Se llamaban Estaba la foto del señor oso Pero no creo que sea señor Venga, señor, venga, segunda, venga ¿Quién empezó? Yermina Palacios Ay, Gigi, la mamá de... Que sí, que sí, que ya se fue la bola Ya van en la tercera entrada Y no sé cómo van No sé, Gigi, cómo vamos